hola a todos saludandolos pues con la noticia que ya se va la que siempre nos trajo para arriba y para abajo, la que nunca le pasó nada la que nunca le pasó nada ya, pues se la van a llevar ya al pariantón, pues de una vez pariantón si quieren sacándola ya, ya vinieron por ella y ahora si ya se va yo se que esta sucia, ahorita le van a dar limpiada y todo, pero puros asientos de piel, televisión, luces por dentro, todo bien cómoda, de las mejores ven con un motor bueno, que nunca le pasó nada, nunca, desde que yo la compré, nunca nunca le pasó nada y la gente me está preguntando, José queremos la ver y queremos la ver y que cuánto por la ver y que haznos el favor y que, no, pues ya se la llevó aquí al pariantón, el don patón ya ya, ya, ya se la llevó y pues ni modo, adiós nos trajo, nos trajo para arriba y para abajo, échale échale échale, échale, échale se va la venuda no se van, se la llevan no se van, se la llevan la vamos a extrañar va, es que si la neta nos hizo y no tiene muchas millas, a pesar de que la trajeron para arriba y para abajo, vale y nunca, haz más con decirte esto nunca le cambiamos llantas, déjale no vas a creer que las llantas se miran nuevas todavía y te vas a quedar sorprendido con lo que te voy a decir nunca le cambiamos una llanta como en dos años ¿por qué? son buenas o qué, dirás mira, enteras y las recorrimos por todos lados nada, pues, vámonos pues ahí estamos, eh dale ahí ya, cerfe sí, vale, la neta la neta la neta, la neta nos dieron nos dieron buena, buena, buena pureza pero ahora ahora vamos a llamarnos a esta ya la base, pero ¿de qué sirve? yo, yo cuéntale mira si, luego mira, ¿cómo la dejas? mira, mira mira, mira, mira mira, mira, güey está bien manchada ¿eso con qué se le quitará? un trapo está bien manchada ya y, como la dejas, güey, no estaba así mira, 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 mira sí, porque ya es ahorita le voy a hablar de una vez que venga mira sí, güey, no estaba así, güey, mira, mira cómo quedó, güey es la lluvia yo te iba a dar una feria mejor ahora tú dame una feria a mí porque la dejaste la dejaste todos los días, mira mira, güey es el jabón ¿eh? es el jabón si se le quita, mira, mira, mira 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 ¿haz para ahí o qué? ¿con qué se lo quitamos? ¿con qué se lo ponemos? ¿qué tal? es que luego se le queda pegado, ya ves a la Mercedes AMG no se le quiere quitar ya no se le quiere quitar ya la lluvia a ver, ven, ven se me había limpiado ¿qué era? todo un manchazo todo un manchazo ¿dónde quedemos? arre, pues, nosotros vamos a ir al casino bueno vamos a ir a poner ahorita vamos a ir al casino pues de modo lo bueno que lo bueno que nos quedamos con esto era asientos de piel televisión es una hermosura una chulada una hermosura, una chulada aquí nos podemos sentar como si nadie a comer a gusto, a ver televisiones mira me dejaron agua me la voy a dar a gusto a ver televisión aquí podemos ver las películas que queramos todo lo que queramos así que les mandamos un abrazo a toda la gente que nos ve toda la gente que mira nuestros videos yo sé que me van a sacar tiktoks que traigo esto yo estoy seguro, se fijan que esto y ahí van a querer criticar que esto y que aquello pero lo hago al red para que más famosos nos hagan y andemos por todos lados les mandamos un fuerte abrazo a todos gracias a la gente que mira nuestros videos y pues un logro más mira, no está cerrada y llovió hoy les mandamos un abrazo a todos recuerden que nos vemos este sábado ya pasado mañana en el Auditorio Nacional en Richmond y el domingo nos vemos en la cabaña de Sacramento pisteamos pero tranquilo andamos sin ningún dolor de cabeza sin nada ni crudas ni nada bien felices nos la pasamos con don Mario Rosas gracias por venir a visitarnos le mandamos un fuerte abrazo a él y a todo su equipo saludos chao nos vemos en otro video gracias 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 gracias